Uno de los eventos recientes de gran relevancia para nuestro estado fue el Foro Regional de Cooperación y de Liberación más importante de México y Estados Unidos, la XXV Conferencia de Gobernadores Fronterizos, al reunir a los mandatarios estatales de los 10 estados fronterizos, evento del cual Sonora fue sede. En este foro se determinarán los acuerdos que definirán el rumbo por los próximos 25 años para esta región fronteriza en un ámbito de colaboración y cooperación, ya que formamos parte de una de las regiones económicas más activas en el mundo.